Santanderinos, cántabros, la voz y el grito de una poeta, formidable Gloria Fuertes, nos acompaña hoy y gritamos con ella, si todos los políticos hicieran pacifistas, vendría la paz, que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en vuelta. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Nuestro partido es la paz, nosotros somos pensionistas y llevamos cuatro años en las plazas de España, no pedimos votos, sino también pedimos votas para aquellos que están descartos y puedan poner la estufa a fin de mes, que hay muchos. Gloria Fuertes, aúpa la poeta. Los ladrón nos roban las pensiones con comisiones, no hay derecho, no hay derecho a este robo social. Ladrón, 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 ladrón Y no satisfechos con atacar el bolsillo de los consumidores con prácticas contrarias a la legislación, en los últimos tiempos los bancos han decidido cerrar oficinas y negar servicios tan básicos como sacar dinero en ventanilla en las pocas que quedan abiertas. La banca se situó a la cabeza de las denuncias de los consumidores, la segunda vez que ocupa esta posición en la historia. El sector provocó el 16,7% de los expedientes de reclamación abiertos en el último año. 16,7%. El año pasado se abrieron un total de 11.143 expedientes de reclamación en representación de los asociados. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones de asociaciones defensoras, alcanzó la cifra de 45.158. Se viene reclamando a las autoridades autonómicas de protección al consumidor que abandonen su pasividad y actúen con contundencia ante los fraudes financieros. Ciudadanos de Santander, los partidos políticos piden préstamos a la banca, préstamos multimillonarios. ¿Sabéis lo que hace la banca? Se los condona, se los perdona. Además de eso, hemos rescatado a la banca con más de 60.000 millones de euros. No han devuelto nada. Es una vergüenza. El ministro que lleva las pensiones, el señor Escribá, ha declarado que tiene bienes como diputado por 383.000 euros. Eso es mentira. Un diputado mintiendo. Cuando tiene propiedades en Madrid que equivalen a 3 millones de euros, que se puede verificar con las notas simples del registro de la propiedad. Es una vergüenza. Ese señor dice que tenemos que trabajar hasta los 80 años, 80 y tantos, los que él quiera, para mantener sus privilegios. Y junto con los suyos, todos los del gobierno. Es una vergüenza. Comunicado de la Coordinadora Cántabra por unas pensiones públicas y dignas. La pobreza extrema es considerada como aquella situación en la que se encuentra una familia, un individuo que presenta una serie de carencias que le impiden practicar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. Es el estado más grave de la pobreza. El término es utilizado para designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas. En este sentido, son necesidades que consisten en alimentarse, beber agua, dormir en casa, así como contar con un acceso a la educación y a la sanidad. El umbral establecido por las organizaciones internacionales para clasificar este tipo de pobreza es de 1,90 dólares al día, aproximadamente 1,75 euros. Si una persona se encuentra por debajo de ese ingreso diario, se considera que la persona se encuentra en situación de extrema pobreza. Si bien esa cantidad para subsistir nos puede parecer extrema e incluso ridícula, en nuestro entorno no lo es tanto si consideramos que hay personas que ni siquiera llegan a ella. Más de 563.000 hogares españoles vivían sin ingresos el cuarto trimestre del 2021. Asimismo, 1.023.000 hogares en nuestro país tiene a todos sus miembros en edad laboral en paro. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los hogares están formados por más de tres personas, el número de personas afectadas ancanza, en cualquiera de los casos, a varios millones de personas. Los datos muestran que en 2021 un ligero repunte del número de hogares sin ingresos con al menos un niño, una niña o un adolescente con respecto al cuarto trimestre del 2020. El peso relativo de este tipo de hogares con niños sobre el total de hogares sin ingresos se sitúa en el 22,7%. El ingreso mínimo vital, según los planes del Gobierno, debería alcanzar a cuatro de cada cinco personas en situación de carencia de recursos. Sin embargo, en la práctica, solo uno de cada tres solicitantes ha obtenido la ayuda. Bien porque los registros para tener derecho a ella son muchos y muy diversos, como por el retraso en la tramitación de las administraciones, que no están preparadas para agilizar los trámites. Requisitos de edad, de residir de forma legal e ininterrumpida en España durante al menos el año anterior, de haber solicitado antes otras prestaciones o las que se tenga derecho, de estar inscritos como demandante de empleo, así como un límite de ingresos y de bienes en propiedad, dificultan que el número de solicitantes vea su solicitud aprobada. Uno de los requisitos fundamentales para solicitar esta ayuda es el de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Existe un límite de ingresos máximo por encima del cual no se puede pedir el ingreso mínimo vital. Está pensado claramente para pobres de solemnidad. Los importes mensuales de las ayudas, con el incremento incluido del 15%, aprobado temporalmente por el Gobierno, van desde 565 euros al mes para una persona sola hasta 1.243, dependiendo de que el número de personas que convivan en la unidad de convivencia sea dos o tres adultos. ¿Por qué la Coordinadora Cántabra, por unas pensiones públicas y dignas, insistimos tanto en los temas de pobreza y desigualdad? Porque pobreza y desigualdad tienen como origen la precariedad en el empleo, el paro, la discriminación por razones de sexo, género, raza, país de origen, creencias, todas ellas causas de que los ingresos de una parte importante de la población sean menores o se vean reducidos hasta límites insoportables. La falta de ingresos suficientes se traduce en menores cotizaciones a la Seguridad Social y la falta de cotizaciones es el cáncer que amenaza la viabilidad de este servicio público sobre el que descansa el sistema público de pensiones, nuestras pensiones y las de quienes accederán a la edad de jubilación en los próximos años. Reivindicamos un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio. Reivindicamos que se simplifiquen los requisitos exigidos para acceder al ingreso mínimo vital de forma que las administraciones puedan gestionar con prontitud las solicitudes recibidas y sean los y las beneficiarias de esta ayuda imprescindible para la supervivencia de millones de personas. Y todo ello porque gobierne quien gobierne los derechos elementales a una vida digna deben ser respetados y atendidos los servicios públicos que la garantizan. Y por ello también repetimos ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! 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 Gracias por ver el video.